Desde luego un caballo de batalla, el de la financiación de los ayuntamientos. Ustedes forman parte de un grupo político de Izquierda Unida que lo ha tenido muy difícil en las elecciones en nuestro país porque la ley electoral no les favorece en absoluto, esto lo saben muy bien los espectadores, y muchas veces se han quedado a las puertas de ser la tercera fuerza política que en principio iban ustedes a ser. El hecho de no tener un partido político tan fuerte como otros, ¿de qué manera les puede afectar esto en el capítulo local? Bueno, Izquierda Unida lleva compitiendo por ser y siendo la tercera fuerza política, aunque en algunos territorios pueda ser desbancada excepcionalmente en algún caso, pero es y ha sido la tercera fuerza política, y por tanto puede haber otras fuerzas ahora que se quieran unir a ese espacio, pero en ese espacio de tercera fuerza política solamente ha habido Izquierda Unida en todo el proceso electoral. Entonces, a esa fuerza política siempre ha sido penalizada, y por tanto nosotros hemos probado una larga travesía del desierto, una cierta continuidad que otros proyectos más puntuales no tienen. Entonces, nosotros hemos sido penalizados, y claramente hemos mostrado que tenemos suficientes recursos, suficientes personas, suficientes implicaciones en los municipios para seguir estando y seguir ostando a esa fuerza. Hoy mismo me llegaba la notificación de que se ha aprobado la reforma de la ley electoral, una reforma de la ley electoral que yo digo que es esencialmente injusta, y que desde luego esa ley electoral es la responsable de buena parte de los problemas que tenemos en la definición del modelo estatal, en la definición de determinadas políticas, porque claro, los ciudadanos tienen que saber que la tercera fuerza política, que es Izquierda Unida, cuenta con dos diputados en las Cortes, y que por tanto sería la que podría inclinar la balanza hacia un sitio o hacia otro, pero realmente quienes sirven de bisagra son los partidos nacionalistas que tienen la mayoría, a veces ni siquiera la mitad o un tercio de los votos que tiene Izquierda Unida. Claro, claro, a eso iba, quizá los ciudadanos que quieran optar por una idea de izquierdas y que estén a lo mejor desencantados incluso con lo que en principio iba a ser una política de izquierdas el Partido Socialista, digan, bueno, pero es que si voto Izquierda Unida, no sé si voy a tener un respaldo, o sea, muy bien, aquí en Salamanca, ¿qué va a poder hacer un concejal de Izquierda Unida si no tiene otro respaldo? Alguno más que un concejal, pero yo esperaba y pensaba una cosa muy fácil, Izquierda Unida allí donde está siempre ha sido, y yo me quiero reivindicar esto, porque yo estoy con Izquierda Unida fundamentalmente por ese espíritu de trabajo, de tesón, etcétera, etcétera, y por tanto, aunque parezca mentira, un solo concejal de Izquierda Unida puede realmente cambiar el modelo de acción política que hay ahora mismo, porque una de las cosas que insistimos desde Izquierda Unida llevan anunciando el Partido Popular durante años que va a renovar la web municipal, la web municipal es absolutamente opaca, cualquier ciudadano que quiera asistir, no sabemos si mañana habrá pleno, me imagino que sí, porque es primer jueves de mes y habrá pleno, pero no podemos saber ni cuál es el orden del día, ni si lo hay, y sin embargo, es la web municipal, no podemos recibir, nosotros podemos contribuir al margen de que seamos esto, es decir, los ciudadanos tienen que saber que al margen de la web municipal, si estamos en Salamanca, los ciudadanos pueden buscar la información de la política local que se haga en Salamanca a través de la web de Izquierda Unida que ponemos al servicio, es decir, nosotros sí que vamos a colgar el orden del día, nosotros sí que vamos a informar a los ciudadanos interesados de los temas que se va a debatir, nosotros sí que nos comprometemos a que el debate que aparece que es rollo en los plenos, que parece veramente técnico, queremos darle un debate, un tono político para que sean los ciudadanos los que puedan entender que se está debatiendo y no expedientes, que nadie entiende nada y que parece que estamos aprobando algo que no sabemos que estamos aprobando, y eso lo puede hacer solo, no hace falta ser el alcalde, con un solo concejal de Izquierda Unida, podríamos hacerlo. Me ha dicho ahora cuando le preguntaba esto que no aspiran solo a tener un concejal, no solo a tener representación, ¿con qué se daría usted por satisfecho? Vamos a ver, yo creo que José María González lo dijo en aquella reunión y yo creo que sigue siendo una buena cosa, nosotros hace ya desde el 99 dejamos la representación en el ayuntamiento, es muy duro precisamente porque es muy difícil hacer política desde fuera de las instituciones, porque no hay información, es un instrumento absolutamente opaco. ¿Nosotros qué esperamos? Pues si los resultados y las encuestas se confirman, nosotros esperamos ser la tercera fuerza política, cuando teníamos un nivel de voto estábamos en torno a dos concejales, por tanto, ese sería el resultado al que nosotros esperamos, no esperamos solamente entrar, sino esperamos a tener por lo menos, pero como lo que percibimos es que el cansancio, el agotamiento es tal, que de alguna manera nosotros vamos a hacer una buena campaña, vamos a intentar superar ese límite de los dos concejales y si podemos duplicarlo sería estupendo para Izquierda Unida y si conseguimos mayoría absoluta, como decía José María González, sería estupendo para Salamanca. Bueno, pues son las palabras de Antonio Moreno, al que también le quiero preguntar por las otras fuerzas políticas que no son mayoritarias en Salamanca. Tenemos a Unión, Progreso y Democracia, que por cierto ayer nos visitaba su representante, tenemos a Los Verdes, que también es una fuerza de izquierdas, ¿quién cree usted que podría llevarse más votos o que podría arañarles votos a Izquierda Unida? ¿Quién es su contrincante más directo? Bueno, es difícil saber porque las encuestas últimamente en todos los sitios solamente están en claro el modelo bipartidista que en los medios de comunicación, en todas las encuestas, salvo que preguntes cuál es la intención de voto por otras fuerzas, parece que las otras fuerzas no contamos. Nosotros no tenemos encuestas claras, es decir, lo que sí que sabemos o creemos fundamentalmente es que no sé qué impulso pueda darle eco a Los Verdes, pero creo que Los Verdes representan una opción política no diferenciada de Izquierda Unida, es decir, mientras que yo creo que Los Verdes ofrecen una oferta parcial, Izquierda Unida ofrece una oferta más general, es decir, lo verde está dentro de Izquierda Unida, mientras que quien vote a un partido como Los Verdes está votando una opción muy parcial que no integra todo un programa mucho más amplio que es el que pretendemos nosotros representar. Y la otra opción con la que seguramente nosotros, y luego también está muy lastrada por determinadas acciones recientes, que yo creo que han generado bastante malestar entre sus propios afiliados, sus propios simpetizantes, el asunto del Breton yo creo que ha sido o va a ser muy relevante en la campaña. Y por otra parte, es muy incierto el resultado que pueda obtener UPyD, yo creo que es un candidato que tiene muy poca trayectoria, no ha hecho, digamos, dentro de 3-4 años actividad política, sus propuestas son propuestas generales y en este modelo de democracia mediática donde lo que importan son los medios, pues es difícil saber quién gana a quién, si el mensaje fundamentalmente sigue siendo el mensaje de Rosa Díez y parece que es un partido de una única persona que tiene, digamos, acólitos en distintas provincias, o el mensaje de Izquierda Unida que presenta no el mensaje de Cayo Lara, sino el mensaje de un montón de ciudadanos y ciudadanas comprometidas con la gestión política allí donde están. Yo me gustaría que ese mensaje calase más. Tendremos tiempo de ir detallando, de ir entrando en modelos de ciudad, espero que tengamos ocasión de hablar en estos cuatro meses que quedan por delante y de ir detallando muchas más cosas, Antonio, pero de momento aquí queda este primer acercamiento, Antonio Moreno, el candidato de Izquierda Unida, al que le agradezco mucho que haya venido al programa esta noche para contarnos estas propuestas.